¡Hey! Muy buenas a todos gente de YouTube. Este es mi canal Jesús Paxson, es mi canal secundario donde únicamente hablaré del WWE, o sea, lucha libre, específicamente de todo, si se puede. Y bueno, ahora sí, sin hacer más largo este video, vamos a comenzar. Y ahí vamos. ¡Saquen la intro, DJ! Está bien, no voy, así ya va la intro. Y el video de hoy es, ¿Cómo sería la WWE sin John Cena? Bueno, así que, comencemos. Bueno, el número 5, el punto número 5 sería, que no existiría el momo de John Cena. ¿Qué dirás, qué es el momo de John Cena? Pues a continuación, un ejemplo. Lo sé, es demasiado divertido. Hey, yo también me reí. Pero bueno, seguimos. Y sería una catástrofe mundial, y habría niños sin hogar. No, XD, D, 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 bueno, de Forcein ahí, pero bueno, no. Déjalo. ¿Qué? ¡No! Número 4. El número 4, no hubiera sobrevaloración a luchadores con poca técnica. En pocas palabras, músculos sin técnica. Sí, se preguntarán por qué me refiero a este punto, John Cena es el principal de ellos. Aunque, luego lo sabrán, porque es bueno. Pero si quieren un ejemplo, les puedo dar a Goldberg, Roman Reigns, Batista, Batista. Pero bueno, este no es el punto de hoy, sino de John Cena. Seguimos. Punto número 3. En el número 3, sería que Ric Flair no se debería preocupar por el récord mundial del título de WWE. Y muchos de los luchadores serían más que un simple relleno. O sea, más que un simple Midkan. Yo sé que tú algún día, Zack Ryder, serás grande. Bueno, no está bien, pero puede ser. XD, D, 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 D. Punto número 2. En el punto número 2, podría ser que CM Punk seguiría en WWE. Y más probable, siendo el rostro de la compañía. Por su técnica y carisma. Y muchas promesas grandes, entrarían y no serían enterradas. ¿A qué me refiero con esto? Varias promesas de NXT, como el caso de Kevin Owens. Punto número 1. Bueno, el punto número 1, que es el más importante. Empezaríamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sería peor o mejor? ¿Y qué es lo que pasaría? Bueno, te lo diré a continuación. La empresa WWE no estaría donde está. No hubiera el mismo protagonismo y no porque John Cena sea el mejor. Sino por la simple razón de todo lo que él ha dado a la empresa. Ya que es un icono para niños y grandes, sobre todo por su trabajo y su trayectoria. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Pero te dejo con una duda o que me la respondas en los comentarios. Y dice así. ¿Tú crees que la WWE está mejor con John Cena? ¿O estaría mejor sin John Cena? Bueno, esperaré tus respuestas y las leeré en el próximo video. Aprovechando, déjame de qué quieres que hable en el próximo video. Y ahora sí. Bueno, cuídense y hasta luego. Espero que me regalen su like. Y suscriban a este canal. Hasta luego.